Quiero que tú vengas con el corazón a cantar Juntos estaremos y todos bailaremos hasta el final Y si al oír la voz de la llamada tú te sientes ya encarnada Sueña, canta, na-na-na-na-na-na Ve a soñar, a cantar, a bailar Sueña y sonríe al bailar Ve a soñar, a cantar, a bailar Vuelve y no pienses en marchar Juntos estaremos, todos cantaremos al amor Siento la alegría, pienso en este día que ya llegó Y al conseguir que tú vuelvas a mí Yo seré de nuevo muy feliz Sueña a cantar Na 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 Ven a soñar a cantar A bailar Sueña y sonríe al bailar Na 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 Ven a soñar a cantar A bailar Tú vuelve y no pienses en marchar Na 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 Ven a soñar a cantar A bailar Sueña y sonríe al bailar Na 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 Ven a soñar a cantar A bailar Tú vuelve y no pienses en marchar Na 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 Ven a soñar a cantar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar O A bailar